¿Qué podemos hacer los que estamos sentados viendo la tele creyendo que esa es la verdad? Bueno, lo primero que hay que hacer es no dejarse engañar. O sea, que lo diga yo o que lo diga el presidente del gobierno o nuestro rey o el papa no implica que tenga que ser verdad. Entonces lo primero es que tiene que haber una conciencia crítica y generar nuestras propias opiniones no en base a lo que diga la gente, sino en base a criterios lógicos y razonados y en base a datos objetivos. Entonces lo primero es no dejarnos engañar. Lo importante no es quién emite el mensaje, sino el mensaje que se emite. Eso es lo primero. Lo segundo es negarnos a que nos deterioren las condiciones de vida. Miren, somos las mismas personas que hace seis años con los mismos recursos naturales a nuestra disposición. Realmente muy pocas cosas han cambiado. Lo único que ha cambiado es que un reducido grupo de señores ha decidido que esto tenía que ir a peor. Que teníamos que ir a peor. Pero si lo piensan fríamente, en realidad los recursos son los mismos y las personas son las mismas. Por tanto, no dejarnos reducir a una condición de semiesclavos, que es poco a poco lo que van persiguiendo. Y no dejarnos reducir a una condición de pobreza cada vez más extrema, que es lo que se va persiguiendo. Hay que decir no. Hay que saber decir no y plantarse y decir no, señor, usted no tiene razón, aunque sea el alcalde o aunque sea el ministro. No es verdad lo que nos está diciendo. Salimos a las calles, entonces. Sí, es muy importante salir a las calles, pero también es muy importante acudir a las instituciones. Y es muy importante empezar a señalar culpables. No quiero decir con esto que haya que empezar la persecución o la caza del político, pero sí que hay que empezar a decir es que en realidad no es el conjunto de los políticos. En realidad es Fulanito López que ha votado esto. Detrás de cada medida hay personas con nombres y apellidos empujándolas. El señor Montoro, nuestro actual ministro de Economía o de Hacienda, porque tenemos dos ministros de Economía, en su tiempo no parlamentario se dedica a asesorar a distintos clientes suyos cómo evadir impuestos. Sorprende, ¿verdad? Sorprende que si usted ha defraudado más de 120.000 euros, Montoro se lo perdone, pero si usted defrauda 3.000, le llega una orden de embargo. O sea que robar una gallina o robar una barra de pan es más condenable y más punible que el hecho de hundir un país en la miseria. Lo acabamos de ver, el ejemplo de Sánchez Gordillo. Nadie dice que esté bien asaltar un supermercado, pero sorprende que un robo sin violencia en un supermercado provoque la reunión de dos ministros y, sin embargo, el tema de las preferentes no haya provocado todavía una sola orden de detención contra nadie. Y ha sido un robo de miles de millones, que no se compara en valor económico con el robo de un supermercado. Y es sorprendente esto. O la cuestión de Bankia. O sea, que un señor que falsea las cuentas de una entidad financiera, que primero daban 300 millones de euros de beneficio, luego resulta que daba 3.400 millones de euros de pérdida, y que resulta que ahora se hunde el Estado español y hay que pedir un rescate, creo que te dé 300 y pico mil millones de euros ya para el Estado. Todo esto en cuestión de unos poquitos meses. Entonces, ¿eso no es sancionable? Detrás de la privatización de la sanidad, lo que existen son empresas privadas y empresas de seguros, y tras estas empresas privadas y de seguros, lo que existen son fondos de inversión, que tienen gestores, o que empujan... En estos momentos hay un fondo de inversión estadounidense que ofrece un 300% de rentabilidad a sus clientes y España quiebra antes de que acabe el año. Por ejemplo. ¿Y no sabemos quiénes son? A menos engaños. 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 A menos engaños.